Se siente el sonido, se siente la música, se siente que ya estás en la pista para escuchar el Reddix Argentino Voy volví a verte, siénteme que aún, me tienes Las manitos, arriba, arriba las manitos, que se escuchen todas las manitos, las manitos Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Se sabe que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres? Se sabe que un día de esto mami yo te volveré a tener Ella es imposible que bateaba en cuanto te digo que me amaba y respetaba Que ya no sé qué te quiero decir, contigo solo yo quiero beber Ya volvamos lo que te parece, que a tu profesor cuando amanece Que el hijo es este amor y como peces, hagamos el amor que te parece Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres Te eres o te importa que tú me lo que se, que quieres Sabes que ya de eso pa' que yo te volveré a tener Hoy volví a verte, cumbia carna ¡Un, dos, tres! ¡Y que explote la chum de cumbia! Música Dentro de mí, pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado, no me escucho aún y no crees que aquí, cariño detrás de mí. Muero por ti, duele estar sin ti, porque te quiero tanto y no puedo estar así. Muero por ti, ni no crees de ti, quisiera que supieras que no soy feliz. Y para acá, para acá, para allá. Batalla número diecisiete, del con Cainuz, mandale cumbia Me volví a enamorar, me la paso pensando Ya no quiero estar más, tengo mierda, la realidad Solo déjate mi vida, es una fantasía Debo de empezar a olvidar, que eres una dulce niña Mi vida, y como haré para olvidarte, y como haré para dejarte de no Si tú estás en mi mente, te diré y no te Y como haré para dejarte, y como haré para olvidarte Si ganes mi vida, soy mi sueño, mi amor Batalla de los DJs Diecisiete Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco De fondo en mi alma, eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco, me estás enamorando Solo una mirada, y me quedo grabado Eres como una rosa y un clave Tu aroma es natural, me va, me paso a respirar La luna no me invita a recordar Mis besos que me incitan, mis ganas de amarte Tú me estás enamorando, tú estás enamorando